...con facilidad Bahía Blanca, llegan sobre el inicio del partido, pero tendrá respaldo como es habitual el equipo que conduce Cristian Díaz. En una noche muy linda. Antes de partir rumbo al campo de juego. Señores, atentos, en Bahía Blanca se está por un lado el equipo local, se está por un lado el refuerzo que llegó de Independiente, al igual que Sigal. Señores, con el futbolista Pernizari, que es el número 24, saluda a Olimpo, lo respaldan con aplausos al equipo de Cristian Díaz, a gráficos. Y ahora se viene Aldo Sibi, ese es Penko. Se está por venir el equipo de Mar del Plata. Aquí está Aldo Sibi, aquí está el tiburón, el equipo del puerto, se la viene a todos en Mar del Plata, los hinchas de Aldo Sibi. Ahí, siguiendo a través de la pantalla, las estadísticas que mostraba la imagen de la TV con Fernando. El pitazo de truco, señores, hay fútbol que juegan. Olimpo y Aldo Sibi. Izquierdo, que le ganó el puesto a Cánever. Devuelve Seals. La pelota la mandaba Lamberti al área, aparece Figal, le quedó Bandiera. Ah, de medio. Por la jugada de Bandiera. La pelota Galván, se va a dormir Galván. Ojo con Amoroso acá, no Amoroso. Y ahora entregó la pelota para Míguez. Míguez se la cambió para que le pegue Mancilla. Mancilla, estaba Blanco, pero en posición adelantada. Cuando recibió Blanco ya estaba en posición adelantada, la bandera estaba arriba. Galván en dos oportunidades, le va a quedar la pelota para que venga Pizzini. Pasó Pizzini, a ver qué hace. Pizzini, el arquero dio un rebote. Sari, la va a tirar para Gauna Lugo. Ahí va Gauna Lugo, la hizo bien para Amoroso. Esto puede terminar en gol. Amoroso, Amoroso, el busca a pie. Llegó para Mercario Ortiz, para evitar. Va a quedar la pelota para Santiago Rosales, el talentoso de Rosales. Rosales metiendo la pelota para Bandiera, que es rapidísimo. Bandiera, Bandiera, Penco. Se lo acaba de perder de manera increíble. Llegó Motoneta. Para encontrar desprevenido una defensa, que hasta aquí viene muy bien. Bandiera rápido, allí estaba Penco. En poder de Rivero. Y ya sacó la pelota para que arranque Bandiera. Atención, que va Penco por el medio. Si Bandiera elude a Figal, nace el primero. Bandiera, Bandiera, Bandiera. Insiste Bandiera, el arquero Nereo Champan. Es cierto, por Bandiera fundamentalmente, Penco tuvo una. La pausa. Blanco, insiste Blanco pensando en Pizzini. La pelota para Francisco Pizzini. La dejó después para Jacobo Mancilla. Para Blanco le da, eh. Blanco. Donde armó desde el centro hacia el área el número 18. Uy, cuidado con el lobo esta noche, ¿no? Con esta luna. Francisco Pizzini se fue Guillermo Ortiz. Pájaro va a ir a la mitad de la cancha. Y Quiles seguramente será el lateral. Olimpo. El zurdazo de Arias. La respuesta de cabeza era de Amoroso. Le quedó la pelota para que le dé Rosales. Tenemos casi cinco minutos de este segundo tiempo. Vino demorada la noche. El inicio del segundo capítulo como consecuencia que se cortó la luz. Se viene Gauna Lugo. Trabó Gauna Lugo. ¿Quién hace acá? ¡Gauna Lugo! ¡Y gol! ¡Gol! De Olimpo, gol, de Olimpo, gol, de Olimpo, gol, de Olimpo. Lo hizo Gauna Lugo. Apareció el paraguayo. Gauna Lugo lo encaró al arquero. Vega la tocó al gol. Poligán al 2-1-0. Bueno, y le va a venir bien al partido esto. Una muy buena jugada al 32. Que había tenido solo alguna llegada en el primer tiempo. Aquí guapió en la entrada al área. Sortió obstáculos. Gente de Aldo Civi que vio pasarlo al 32. 1, 2, 3, 4. Arquero incluido. Fue para un lado. Y él puso el de... Compañó a Tronjansky. Pixini. Mansilla. Se viene Mansilla al arco. ¡Mansilla! Ya en dos o tres pasajes del partido, algunos jugadores. Ahora lo utilizó Jacobo Mansilla. Desde afuera, un remate fuerte. El partido 1-0. A buscarla Penko. Atención. Le va a quedar la pelota para Rosales. Este es bueno. A ver. Rosales de zurda. El arquero sin problemas. Dominan. Penko. Con él. Como siempre el chino Moiragui. Que siempre es rendidor. Toda una garantía en la defensa de Olimpo. Y se va el chino. Vamos, Moiragui. Ahí está Moiragui. La levantó Moiragui. Atención. Llegó Míguez para el segundo. Míguez. Le quedó la pelota a Tronjansky. Gol. 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 Olimpo lo hizo el pibe Franco Tronjansky. Gol. Una promesa en la que cree mucho su técnico, Cristian Díaz. Por eso es siempre opción, siempre recambio. Y seguramente el agradecimiento del centro delantero para el técnico. Bueno, entró. Esa fue la apuesta. Y puso el 2 a 0 después de una pelota que debemos decir trabajó, peleó y trasladó Moiragui. Se va Pizzini, ¿no? Sí, se va a ir Pizzini. El tramo final de este campeonato transición. El centro de área. Estaba Rosales en el medio. Le quedó la pelota. Dineno. Gol. Gol. Porque ahora remontaron 2 a 0. Y le quedó Dineno. Le empujó a la salida de ese corner. Y ahora gana Olimpo. Este es Jacobo Mancilla. Vega. Qué bien que la hizo. Mancilla. Tronjansky. Míguez. Tronjansky. A los carteles. Dato, porque ya Olimpo sabe que perdió a los argentinos. Y en esta disputa, en estos números, en estas sumas... Ya puede estar tranquilo que la próxima temporada continúe jugando en la elite del fútbol argentino. Técnico y todo el mundo... ¡Señor! Olimpo. ¿Señor? Olimpo. 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 ¿Señor? Olimpo.